La Doña Mierda Gracias a todos Buenas noches Mirta Como le va siempre elegante en un lugar tan bonito Dios mío, Dios mío, que lindo, maravilloso Qué bien que está este lugar, eh Ah, divino, sí, esto lo tiene la Universidad del Salvador Impecable para el querido Eduardo Vergara Leuma Sí, él le hizo un homenaje, vamos caminando Sí, vamos caminando Sí, yo le digo Acá no hay Acá está el hijo, acá está el hijo Le hice un homenaje a mi madre A la doña Rosa ¿La ven la dueña? Mi madre ya no ¿La ven la dueña? La dueña, muy bien Tenemos pan por todos lados, muy bien Buenas noches Bueno, todo muy lindo Lindo, lindo, lindo Mirá que No, 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 primero le voy a preguntar Primero la quiero felicitar Porque dentro de las divas Y de los divos Es el mejor año para usted Porque con la dueña Estuvo actuando Después de tanto tiempo Fue un éxito Le ganó la competencia Un año duro para Canal 13 Para Tinelli Para Susana Que no vuelve a Telefe Y para Moria Casar Que le robaron una joya Susana sigue siendo Susana Una vida Una mega star Le pongo a decir Que dentro de las divas Y de los divos Fue el mejor año para usted Yo le digo Yo le digo Quédese tranquilo Falta, falta Acá Bajamos 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 Cuidado ¿Qué parece lo que le dije? Vamos de vuelta No, no, no Yo lo pido No, no, no No sé Yo no soy una vida Están Opa ¿Qué es más? ¿Puedes decir que es un año bueno? Sí, bueno Bueno Sí, no Y sobre todo Habiendo abandonado Los albuerzos Nunca imaginé que Quiero tener esta repercusión Actuando Como actriz La verdad es que es un éxito Ya la gente se prendió Dice México Si, si, si Quédese tranquila Yo le aviso Quédese tranquila La gente se prendió Y bueno Es un éxito sensacional Está muy bien Me voy a verla ahora Está muy bien Antes de que se vaya a verla ¿Qué se sabe Susana? Vuelve a Telefe Que sí, que no Que los especiales Que viaja por el mundo Hoy es miércoles Sí Hace tres días Se iba a apuntar el este Y después se va a las velas A ver a Maraviso Martínez ¿Qué pasa con Maraviso? No, no lo conoce No se conoce No, no Es huevoso Churrazo decimos elevarlo Es una pareja fantástica ¿Ojalá? Sí ¿No es un poco joven para ella? No, no Susana está divina Por favor Está muy bien ¿Pero vuelve o no vuelve? ¿Qué le dijo cuando habló por teléfono? ¿Qué le contamos en el trabajo? ¿De qué hablaron entonces? Hablamos de viajes Donde se iba De su casa De los perros Que ama a sus perros Y que se iba No, que se iba a las velas O sea que no le contó nada Porque teóricamente Si vienen los especiales Tendría que estar filmando los especiales Todavía no está grabando nada No, no está grabando Bueno, parece que no Lo hubiera contado No, se la va a dar idea No, está muy bien ¿Y no le dijo nada de Maraviso Martínez? No, me dijo que se iba a ver el Porque yo estuve por ir también a la vela Pero este... No, y voy a ir a... No, me dijo que me hagas ver A saber la vela Pero va con Pichela Va mucha gente Va mucha gente Bueno, parece que alquiló Un par de habitaciones continuas Sí, porque allá hay un argentino maravilloso Pariente Que se llama Pariente Que organiza todo Estamos bien Le quiero hacer una pregunta ¿Qué opina de Gazaya? En el curado Que se va, que no se va Que Antonio dice Ay, como me pelean los periodistas Que me hacen preguntas Que Tinelli Que no me va a quedar No, yo creo que se quiera Pero está un poco enojado Con todo Con los medios No sé No debe ser fácil integrarse ahí ¿No? Con gente que hace años ya que están Y que se conocen tanto Pero bueno, Gazaya es Gazaya Pero está llenando un teatro Económicamente Le está llenando bien ¿Para qué quiere hacer esto? ¿Es el ego de las personas? Los famosos Dígalo ¿Qué será? Porque plata no debe ser Por eso Tiene mucho dinero Y le gustará estar en televisión Le gustará A lo mejor pensó Que iba a ser distinta la cosa ¿No? Pensó que le iba a hacer Resultar más llevadero Más fácil No es fácil estar ahí Actuar en medio de todo eso Él tenía la costumbre De estar con Susana En un sofá Sentarse Una cosa más íntima Es muy difícil lo que está haciendo Antonio Pero bueno La gente lo recibe muy bien Están artistas Pero a usted la habían tentado A usted la habían tentado Para estar en el jurado Sí, hace mucho ¿Le hubiese gustado? No, no, no ¿Para qué? Yo a todos les pondría 10 A mí me parece que Es una maravilla Encuentro que es fantástico Pero no me tengo Dos últimas ¿Qué le parece la unión De Carmen y Moria Para el verano? Ah, me parece que va a ser un éxito Sí, va a ser una bomba Sí, va a andar viendo Está muy bien Bueno Es una cosa Es una revolución Claro, claro Sí, realmente Creo que va a andar ¿Los almuerzos estamos cerca? ¿Un 80%? ¿50%? ¿40%? Sí, nada ¿Tenemos fans? Ah, sí, sí Siempre hay fans Yo quería comer ¿Viste los canales? ¿Una última foto acá? Ahí está ¿Una última foto? ¿Una entrada? Sí, hacemos Ahí está La última foto Y hacemos la pregunta La última foto Ahí está Esperamos La última foto ¿Señora? 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 La última que le quiero hacer Ponernos un poquito serio Quería saber el tema De la salud No, no, es mentira Todo lo que dicen De Juana y de Gonzalo Mentira totalmente Mentira No, no, no Se está llegando Recién llegó De venido Claro, quería preguntar Más que nada Eso ¿Se sabe de la hija De papita Y sabe algo Le contó algo a Gonzalo? No, no, no Yo no quiero traer ese tema Es muy privado Muy delicado No, no Pero hay que rezar Esta noche a las 9 Hay que rezar Todos, todos Pero este No, pero no pasó nada Nada, nada Que por ahí leí Que estaba mal No Está mejor que nunca Así que desmientanlo Yo hablé con Juanita Y digo Juana, contámelo Pero no, por favor Digo, desmentilo No, yo no desmiento No Está muy bien Bueno Son maneras Gracias, Mirta Lindo los guantes Muy lindos los guantes Como siempre Vale, compré acá la huella Mentira Estos no hablan en español Mirta Esto Para francés Para francés A todos A todos A todos A todos A todos Gracias Gracias